Estamos muy agradecidos acá en la aldea de San Adolfo por poder ser la primer casa que, bueno, estamos probando este sistema de internet por fibra óptica. La verdad estamos contentos. Es un gran adelanto para nosotros. Creo que lo necesitamos todos porque no solamente desde la educación, en salud, también necesitamos este momento de estar conectados. Todos tenemos hijos adolescentes, jóvenes que vienen a veces por días a visitarnos y todos necesitan justamente de internet. Y bueno, para las actividades que son agropecuarias, las actividades que tienen que ver con salud, nada, tenemos todavía la virtualidad. Yo la semana pasada tuve un congreso y también lo tenemos que hacer virtual y de verdad que estar conectados es fundamental en este momento. Así que agradecido de ser la primer casa que estamos probando que esto funcione. Así que muchas gracias.